Vamos a ir inmediatamente a propósito del partido, del partido que conversábamos antes de irnos a la pausa. Alberto Monserrat es uno de los destacados futbolistas de conjunto del Sport Aurora que ayer consigue un punto importante en su casa. Lo iban perdiendo, pero apareció la pelota parada, un servicio desde media cancha prácticamente, la peina ahí en el área y la pelota se va al fondo de las mallas. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a la Pachamá Deportes. Jesús, buenas tardes, sí. Aquí en la ciudad de Juliaca ya, después de un entrenamiento relajado, más que todo por el partido. Feliz también por el empate, más que todo el empate porque de ir perdiendo por un error nuestro, pudimos empatarlo y tuvimos opción de ganarlo, pero lamentablemente no se dio y bueno, al final la llave está abierta y tendremos que definirlo allá en Pucarapa. Ahora, yo conversaba hace algunos instantes con Cristian Quispe, el arquero que lo conoces también. Lograron ganar ustedes la vez pasada perdiendo aquí, pero cada partido es una historia distinta y entre estos dos equipos, este es el partido más importante del año, ¿no? Sí, como tú dices, nos ganaron de, nosotros jugamos de local, perdimos 2-0, bueno, donde hubo el problema de Diego, en este caso Diego Mayora. Sí, 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 sí. De ahí fuimos, pues, ¿no? Fuimos a Pucarapa, le ganamos a ellos y ahora ellos vuelven acá, nos empatan, entonces, como tú lo dices, este es el partido más importante, tanto para ellos como para nosotros, entonces no hay favorito en este partido, no hay favorito, todo puede pasar y simplemente pues hay que estar concentrado en todas las líneas, ¿no? En el arco, en la defensa, volante y delanteros, en cualquier momento las oportunidades hay que meterla y después no estar lamentándonos. Sí, a ver, previo, anteriormente a este partido, había mucha información en redes sociales refiriéndose al Sport Aurora de Pucarapa. Esto, ¿cómo lo han tomado ustedes, no? Había informaciones que en algunos casos, incluso creo que desinformaban, pero ¿cómo lo tomaban esto a la interna y cómo supieron reponerse a todo esto, Alberto? Bueno, siempre afecta, ¿no? Los comentarios, las cosas que se dicen o que pasan en realidad, ¿no? Pero no es, no es, no, no, no son cosas primerizas que uno pasa en el fútbol, ¿no? Uno, la gente de mayor experiencia sabe que en el fútbol siempre se van a dar cosas extras deportivas y, y este, bueno, hay que estar siempre, siempre fuerte mentalmente a todo lo que pueda ocurrir, pero ahí estamos, ahí estamos de nuevo, estamos bien, mentalmente estamos, este, fuerte, fuerte, sí, fuerte, con ganas, pues, de seguir, este, seguir en, 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 en esta, en esta, en esto del fútbol, ¿no? Hay, hay muchos chicos que, que sueñan con, con su primera etapa regional, nacional y, y nosotros, este, queremos, este, cumplir, este, junto con ellos ese sueño, ¿no? De, de volver a, a, a una etapa nacional después de tiempo y, y, este, y, y, y que la familia, los, los directivos y, y en grupo con los jugadores tengamos esa, esa felicidad, pues, ¿no? Sí, sí, a propósito de la directiva, espero que ellos también hagan el último esfuerzo de tenerlos tranquilos, de darle las condiciones para este encuentro deportivo, ¿no? Sí, tenemos el, el respaldo, el apoyo de ellos, eh, obviamente siempre uno de local quiere ganar y, sí, sí, siempre espera que su equipo, este, gane, ¿no? Pero, este, están entendiendo que, que en el fútbol hay tres resultados y, y de los tres se puede dar cualquiera, entonces, en este caso, se empató, no se perdió y, y ellos tienen la confianza en nosotros, eh, de que vamos a, a dar todo, todo de nosotros para poder conseguir, pues, ese, ese ansiado, eh, eso, ese ansiado pase a lo que es este, la etapa nacional, pues, ¿no? Sí, eh, a ver, los, los jóvenes quieren llegar a una etapa nacional, tú quieres volver más bien a una etapa nacional, de, de, después de un buen tiempo, ¿no, Alberto? Sí, después, como digo, después de, bueno, después de ocho años vuelvo al fútbol y a la, a una nacional no llego, pues, hace, hace más de ocho años, ¿no? Desde que dejé el, este, el binacional de Saguayero que, que fue en el dos mil catorce, este, este, y más estoy emocionado porque. Claro. Este año quiero dar todo, todo, todo de mí porque posiblemente, pues, este, eh, sea mi último año que juegue al fútbol y, y después ya dedicarme a lo que es este, mi familia, a lo que es este, el, el, el trabajo y, y este, y por eso quiero, quiero, con mi experiencia, quiero, quiero, este, cumplir este, ese, ese sueño que tienen los, los, los más chicos del equipo, que es su primera nacional y sería, 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 sería grato, sería, eh, emocionante, pues, este, poder, este, ayudar en eso, ¿no? Sí, sí, en el tiro libre, eh, es de aburdo, ¿no? Y, y tú la logras peinar ahí, eh, en, prácticamente al borde del área, ¿no? Yo, sí, yo me, me, estaba detrás de la línea del área grande, detrás. Sí, sí. Este, obviamente, en los tiros libres a veces me paro ahí y, este, aburdo le pega fuerte, fuerte, aparte que en el segundo tiempo, extrañamente, eh, cambió el viento a favor de nosotros, que nunca ha pasado, ¿no? Empezó a llover. Claro. Un clima distinto, ¿no? Y gracias a Dios cambió el viento para nosotros en el segundo tiempo también, entonces, en los dos tiempos tuvimos el viento a favor y le pegó fuerte, eh, y pude, pues, este, eh, peinarla para que, para que el, el, el bote dé, eh, antes de que el arquero la, la pueda tocar, ¿no? Y como el, había llovido, dio un bote y, y la pelota patinó, entonces, eh, pudo entrar y, y gracias a Dios, pues, este, ahorita no, estamos lamentando un, una pérdida, pues, ¿no? Sí, y, y tú también buscabas las pelotas paradas, ¿no? Sí, lo que pasa, Jesús, es que ahorita ando con una lesión, este, eh, fuerte, se podría decir, cada vez que, cada vez que, que tengo que jugar un partido un día antes me inyecto para poder, este, estar por lo menos al, 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 al cincuenta o al sesenta por ciento y por eso no, no, no le estoy pegando a los tiros libres, eh, a los córnel tampoco, entonces, eh, eh, bueno, un poco, un poco, un poco ahí, este, triste por eso, pero, eh, la oportunidad que tengo, la, la opción que me dan de jugar, este, de nueve, que no soy nueve, eh, la estoy aprovechando y, y gracias a Dios, este, estoy aportando con, con goles en cada partido. Ahora, lo que todos queremos es que sea un, un lindo partido, el que, el que se pueda desarrollar el día, el día domingo en Pucará, ¿no? Sí, claro, de parte de, yo pienso que de parte de, de los dos equipos, va a haber eso que, que la gente tanto quiere, ¿no? Y que, y que, y que, y que la gente disfrute ese buen fútbol, ese, ese espectáculo que uno sabe brindar y, y al final, pues, este, pasen ellos o pasemos nosotros, que quede ahí, que quede ahí, este, eh, eh, la hinchada, pues, ¿no? O sea, no, 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 no empezar a tirar piedra, no, no empezar a, a desfogar su furia porque se, se eliminó un equipo, eso, eso ya no, no, no debería pasar porque, porque, mira, estos dos equipos han llegado hasta lo más alto, eh, que se puede, que se puede dar en, en, en lo que es la Copa Perú, ¿no? Entonces, la hinchada debería estar agradecido con eso, ¿no? Con su gente, con sus jugadores, con el trabajo que hacen diario, entonces, después de, después del partido, gane quien gane, eh, no debería pasar eso en las tribunas y, y después del partido, uno sigue siendo compañero, sigue siendo amigo con, con los, los jugadores rivales y, y eso es lo que, lo que, lo que brinda el fútbol, pues, ¿no? La, la felicidad, la tristeza, y, y hay que saberlo aceptar nada más. Correcto. Muchas gracias, Alberto, siempre por atendernos, por, por atender nuestro llamado y que gane el mejor el día domingo, como lo dijiste, que gane la población, tanto de Puzzi, la población de Pucará, que vayan a apreciar este encuentro deportivo, ¿eh? Sí, gracias, gracias, este, Jesús, siempre atento a, a, a la radio y, y bueno, este, sí, pues, este, que viva el fútbol y, y que gane el mejor, pues, ¿no? Sí, sí, perfecto, gracias, hasta cualquier momento, Alberto Montserrati, estuvo en comunicación con nosotros, gracias a él, una vez más, ¿no? Eh, bueno, hay que tomarlo así, ¿no? Deportivamente, los, los partidos siempre tienen que ver un ganador o un perdedor, más en, en este tipo de partidos, de ida y vuelta, los famosos mata-mata, ¿no? En que no, no hay mucho margen para el error, ¿no? Y el domingo, vaya que los tres partidos van a estar, eh, muy, pero muy buenos.